No puedo engañarte Si tu conoces mi manera de pensar Salga a buscarme Si tu sabes donde estoy sin preguntar No puedo engañarte Si tu conoces mi manera de pensar Salga a buscarme Si tu sabes donde estoy sin preguntar Jugamos, peleamos, pero la vez nos amamos Te pones violento si ves que pasó el tiempo y yo no te llamo Tú sabes que te amo más de lo que piensas Esto no termina porque tú eres bien intensa Donde quiera que vuelte me encuentras Sin tocar a la puerta tú entras Eres buena como yo pido Pero a la vez a ver más de la cuenta Estoy controlado, tenerme cerrado Tú quieres que estés todo el día Por eso tengo que decirte más Suéltame la mano No puedo engañarte Si tu conoces mi manera de pensar Salga a buscarme Si tu sabes donde estoy sin preguntar No puedo engañarte Si tu conoces mi manera de pensar Salga a buscarme Si tu sabes donde estoy sin preguntar Tú tienes la mano Tú tienes la mano Tú sabes como pienso yo He detenido a pensar que siempre me tiene presente Por eso es que te quiero Por eso es que te quiero Por eso es que me gusta tanto Por eso es que te quiero Por eso es que me gusta tanto Por eso es que te quiero Tú no te imaginas cuánto No puedo engañarte Si tu conoces mi manera de pensar Salga a buscarme Si tu sabes donde estoy sin preguntar No puedo engañarte Si tu conoces mi manera de pensar Salga a buscarme Si tu sabes donde estoy sin preguntar Román Reggitote начat Suscríbete Gracias por ver el video.